Liliana Villa González, del Consejo Popular de Ariza, en el municipio de Rodas, provincia de Cienfuegos, en su primera participación en los Juegos Escolares de 2024, con sólo 13 años en la disciplina de remo, mostró sus potencialidades, al extremo de tener participación en las dos únicas preseas de oro alcanzadas por la provincia en el certamen, en los eventos del Cuatro Par y Cingle. Villa González nos cuenta de su experiencia en los Juegos Escolares y del recibimiento de los vecinos de regreso a casa. Ese resultado se logra entrenando y esforzándose ahí para salir adelante. Me hicieron una celebración entre el CDR y el barrio porque estaban contentos después de mi logro. A pesar de la poca identificación de la familia de Liliana con el deporte de remo, en todo momento tuvo su apoyo. La familia lo primero que tuvo que hacer fue el esfuerzo de dejar que la niña estuviera becada porque nunca había estado becada. Pero atrás de ese esfuerzo vino el resultado porque estuvimos un año luchando con ella ahí, ayudándola en la escuela, luego le hiciera falta, se había que ayudar a la arreglar con bote, la alimentación, la disciplina, ayudando a los profesores. Y nada, gracias a su sacrificio y su abnegación ahí obtuvo dos medallas. Y nosotros muy orgullosos que de esas medallas depende el resultado de la madre y el padre, que somos nosotros que nos sacrificamos mucho para que ella pudiera llegar y pudiera tener la salud que tiene para enfrentarse a esa competencia por primera vez y haberle obtenido el resultado que tuvo, dos medallas de oro. Desde hace ya algún tiempo, el deporte de remo en la provincia promueve la cantación de atletas en todos los municipios de la provincia y Liliana es fruto de esa experiencia, que vale la pena seguir consolidando, ya que en esos apartados lugares de la geografía sureña han aparecido históricamente figuras como Liliana con somatotipos ideales para la práctica del deporte y estilos y formas de vida que le permiten enfrentar con fortaleza los entrenamientos del deporte. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.